¿Qué tal amigos de Ready for Dur? Estamos con Toño Álvarez, Top 16 del Nacional. ¿Qué tal Toñito? ¿Cómo le has pasado? Me gustó mucho el evento, especialmente ayer. Había mucho nivel, muchos jugadores buenos. Todas mis partidas han sido 2-1, ni un 2-0. Y me gusta mucho el evento y especialmente cómo ha funcionado mi evento. Pero tú le has metido, punche. Tú estás jugando de corrido. Te veo todos los días jugando. Todos los días estoy jugando en Deling Book, en tienda, todo lo que puedo siempre. Así que te lo mereces a 10.000%. Creo que practicar es más importante de lo que parece. Vale, va, muéstrame el deck. Bueno, hoy día jugué Voiceless, porque es el deck que tengo, básicamente. Y es bueno. 3-Loss es la mejor carta del deck. Si juegas otra versión, como la Melodias, puedes bajarlo a 2-3-Loss más y un Anti-Inferma. 3-Loss gratis. Ese es el pulseo, ¿no? Yo aprendí que ese es el pulseo. Sí, sí. Pero lo malo es que si le cae obra, a veces puede ser jodido. Pero no me cae hoy día. Bueno, hay 3-Saphira, porque 3-Saphira. El viejito, porque se necesita el deck. Estos no lo quieres robar, pero se necesita. Y el verdadero brick, Albas. Lo haré sueldo un par de veces siendo segundo. Sí funciona a veces. Pero no lo quieres robar. Estos son los bricks principales de monstruos. 2-Saphira, 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 solamente uno, porque como juego este ya no necesitas el segundo. Y este solamente lo juego por el Tenpai. He visto que en Dueling Book, por ejemplo, Persano, que hablé con él, juega a 2. Pero sí siento la falta de él en el main deck. Además puedes bajar el Metro Burst, ¿no? Y lo condiciona al Tenpai, ¿no? Sí, es la mejor parte de jugar el Dueling. De ahí, más cartas que no quieres robar. 2. Bueno, esta si la robas no está tan mal. La nueva continua me ha gustado un montón. Es una muy buena carta. De ahí, 3 barreras porque es estándar. Y otra carta que no quieres robar. De ahí, para Consistencia, 3. Aparte, juego en torno a Droll. Y también 3 para jugar en torno a Huntraps y Droll. Sí, me han pagado muy bien. Las Brands de Fusion creo que son necesarias porque... Bueno, puedes jugar a Relación Pura, pero me parece muy buena. Ya que puedes jugar en torno a todas las Huntraps y especialmente a Droll. Sí, me gustó. Me gustó mucho. De ahí, de Huntraps decidí jugar 14. Tres, bueno, como 8 Impermas más o menos. Es para el Fuego y solo me tocó un Fuego. A todos les ha tocado un Fuego nomás. De ahí, 3 Nibiru. Nunca lo robé yendo segundo. Lo robé yendo primero y me sirvió para tributarlo. Para tributarlo. Prefiero otras Huntraps, pero solo porque se sirvió para tributarlo. Sentryl, ¿no se te ocurrió por qué se hace? No, con la versión Brands no, la pura sí puede ser. Y 3 Ash, porque es Ash. ¿Cuántos en total? 43. Vale. El número divino. El coach, el coach. Sí. ¿Y el extravec? Ahí, bueno. El extravec, extravec, extravec. Extravec, extravec. Y ya es ahí. Como ya sabemos, le está, pero no lo gusta. Un Dynamundo. Solo juego uno porque Caled y Bistial y Ogra. No, Ogra no. Ay, me lo han hecho Caled. Sí, Caled, Bele, todo. Le cae. Es solamente último recurso para pulsear normalmente. Un Anima, porque es Anima. Tengo nivel uno. Lina por el Mirror. El único Mirror que jugué no la llegué a utilizar. Pero, bueno. Una SP, porque es SP. Y una IP. Que la he bajado una vez nomás. Comía pa' el... Ah, no llevas ni pote. Creo que estoy entre ella y... Sí. No, quité el pote. Entre ella y Diosa. Ahí creo que puedes cambiar. Yo también me arrepentí. Yo puse ella y me arrepentí no llevar Godes. Sí, yo también. Me arrepentí. Sí, me arrepentí no llevar Godes. Era llevar Godes. A mí me decía, yo también lo mismo me pasaba. Un Tifón. Me sirvió una ronda contra Melodius. Porque deja sus bichos intercateados y se lo regresa a la mano. Entonces sí me sirvió. Él por el Tempai. Sí. Heraldo por el Diviner. Chaos Angel porque es Dios. Aunque ese torneo nunca lo bajé. Pero siempre es una muy buena carta. Cuando juegas con el Diviner. Y el paquete Branded. Bueno, una Ents para el Diviner. Y el paquete Branded. Un Mirror Jade. Un Drago Sapelia. De ahí un Lubeleon. Y dos Aleons. Es para resolver la Branded Vision dos veces. Y este porque es mejor contra el Snake que el Mirror Jade. Básicamente. Sí, pero le nivas el combo al estándar. Sí. Ahora sí me sale. Un Magnamut porque me agrega Zafira. Dos Crow. Y yo también jugo de Crow. De ahí tres. Porque es muy buena contra varios decks. Pero no me gustó de Main Deck. Ya que contra otros no es tan buena. La tercera para jugar no hay impermas. De ahí. Antivac. Tres Cosmic. Una Pluma. Y dos Seven Leaves. Dos Seven Leaves. Sí. ¿Por qué decidí la Seven Leaves? Porque juego dos Talents. ¿Por qué no juego cartas para ir primero? Como Solem o algo así. Porque con Gonzalo el día anterior del evento no tenía claro muy bien mi side deck. Y quedamos en que mi deck si resuelve su combo, aunque haya un Board Breakers, va a ganar. Por la nueva continua que te deja hacer ritual en el turno del otro. Entonces decidí llevar Talents para asegurarme que mi combo resuelva. Y aparte es un Board Breakers y puedo jugar ocho Board Breakers más o menos. Depende de contra que dé acá. Básicamente. Vale. Para acabar, ¿a quién quieres mandar saludos? Bueno, a Moisés, que casi lo logra. De ahí a mi mamá, que es su día, ¿no? A mi papá, a todos mis amigos de Virtual, a Málaga, a Juan Sánchez, a Francisco que sigue jugando. También quiero mandarles saludos a la gente que me vio un poco con la lista. Que no creo que vean el video, pero a Franco Persano. Uno de Dueling Book que se llama Air Blender y uno que se llama Krautonic. Y básicamente es eso. Vale, muchas gracias, Toñito. Puedete. ¡Samosos! ¡Suscríbete al canal!